Y bueno, Spike y Spike, los dos perros que cayeron hace unos días en el socavón de la comunidad de Juan C. Bonilla en Puebla, se encuentran sanos y salvos. Ayer, a pesar de la fuerte lluvia, bomberos y elementos de protección civil lograron sacarlos. Utilizaron poleas, cuerdas y una jaula y uno de los rescatistas bajó a un montículo del socavón para guiar la jaula. Ambos perros recibieron suero y se les colocó una manta para quitarles el frío. A los perritos. Y bueno, Paco, el día de ayer, desde muy temprano por la mañana, varias, digamos, unidades de rescatistas privadas estaban pidiendo que por favor los dejaran acudir al lugar para rescatar a estos perritos. Pero bueno, hay que explicar, si me ayudas, por qué no se podía que unidades de rescatistas privados asistieran al lugar y rescatar a los perritos. La ley de protección civil te dice que cuando hay un lugar que tiene un alto riesgo no pueden intervenir civiles. Eso tiene muchísima lógica. Al final de cuentas fue protección civil del Estado y los bomberos del Estado los que rescataron a los perros. ¿Por qué? Porque en dado caso de que pueda haber cualquier tipo de accidente y alguna de las personas se lesione o pierda la vida, sería una responsabilidad también del gobierno. Por eso lo tiene que hacer gente adscrita al propio gobierno. Tienes que tener un permiso de protección civil para poderlo hacer. Es evidente, el socavón empezó por cerca de 80 metros, ya va en 128. Es evidente que es un peligro latente. ¿Más 20 metros de profundidad? Está verdaderamente impresionante. Yo creo que ya ni se preocupen porque el socavón cualquier día llega aquí a la Ciudad de México y ya se nos saca. Oye, pero a ver, importante decir esto. Entonces ayer justo en redes sociales, sucavón Puebla fue el hashtag porque la gente pedía que el gobierno ya autorizara ya sea a estas asociaciones civiles privadas o que incluso mandaran ya como lo hicieron a bomberos para rescatar a los perritos porque tenían miedo de que fuera a ocurrir alguna otra avalancha y corrian peligro. Entonces hasta se hicieron memes o se hicieron reclamos en redes sociales poniendo la imagen de Frida diciendo, oye, estos animalitos han hecho tanto por nosotros, ¿por qué no podemos rescatar dos perritos? Entonces, bueno, ahí está Spike, que era uno de raza Pitbull, que era Spey más bien, creo, y Spike el otro. Y bueno, vamos a leer los tweets de justo ayer ya cuando autorizaron el rescate y la gente ya estaba muy contenta. Cuéntanos, Paco, ¿qué dicen? Kenny García, en respuesta a QTF, que es mi querida Fernanda, le mando un beso a la Fer, gran labor de los rescatistas arriesgando sus vidas y sensibles de sentimientos ante estos perritos que también merecen ser tomados en cuenta. Bravo, hashtag socavón Puebla, socavón, rescaten a los perritos de socavón en Puebla. Ese hashtag está muy largo. Se ha vuelto, y es bueno, que ahora los animales tengan mucho más respeto, sean más tomados en cuenta y la gente se ha sensibilizado. Entonces, ayer, como casi siempre vemos en redes sociales, pura crítica, también ayer se reconoce la labor, ¿no? Yo hago un llamado a que también seamos tan sensibles del dolor humano. Me parece esto extraordinario, porque yo soy perrero más no poder, tengo cuatro, pero también tenemos que ser igual de sensibles. No tengo cuatro. ¿Digo yo? Ah, cinco, sí. Qué feo. Este vive en un hogar de alquiler. Voy a leer este. Dice, toda mi admiración y respeto para los bomberos y rescatistas que salvaron a estos peluditos. Me hace muy feliz saber que termina el día y estos perritos ya están fuera de socavón. Esperaba con ansias esta noticia. Ahí está. Arroba Miguel Barbosa, arroba PC Protección Civil Estatal. Y el último. Este tiene muy buenas fotos, la verdad, de cómo le estaban dando ahí los primeros auxilios. Los expulsados, la mejor imagen de la semana. Los perritos que se encontraban atrapados en socavón Puebla han sido rescatados el día de hoy. Tantas veces esos animalitos nos han ayudado y hoy fue el turno de ayudarlos a ellos. Sanos y salvos y con un final feliz. Me encantó porque también buscamos cosas buenas que contar, ¿no? No todo en redes sociales es estarnos quejando y peleándonos. También hay bonitas cosas que decir. Mira, un reconocimiento de los gatos a los perros. Muy bien. Eso es. Dice, el rescate de Spey Spike, los lomitos que cayeron al socavón Puebla en Santa María Zacatepec, es lo mejor que le ha pasado al país en mucho tiempo. Sí, es cierto. ¿Y por qué lomitos? Porque así les dicen de cariño, Paco. Yo lomitos los veo así en una... No, así se les dice a los perritos en redes sociales. Ah, no sabía. Hoy aprendiste algo nuevo porque eres tío. Sí, claro. Ya nos vamos. De los muchachos. Bueno. Gracias.